Leyenda de un beso Escuchando historias Esta era una poesía tímida, asustadiza, dubitativa, pero increíblemente hermosa Delicada y elegante unas veces, sus rimas sonaban a trinos de pájaros cantándole a la mañana Otras, en cambio, se asemejaban a risas de niños en un patio de juegos Vivía la poesía en un palacio de papel, un enorme caserón con grandes habitaciones Donde las imágenes literarias, metáforas, sentimientos y emociones Colgaban de las paredes junto a cuadros de texto antiquísimos y cortinajes gramaticales en desuso Un extenso y frondoso bosque rodeaba el palacio de papel, abrazando de verde sus acartonados muros Era el bosque del abecedario, donde las palabras tiemblan en las hojas de los diferentes árboles que allí crecen Roblejulos, encillanas, pinagudos, choposílabos, castaños verbales, entre otras especies Componían el increíble escenario en el que, año tras año, actuaban las cuatro estaciones Dejando tras de sí un rastro de colores, sabores y olores Que hacían de aquel bosque un lugar mágico, extraordinario y tal vez único A la poesía le gustaba vagar libremente por el bosque del abecedario Al ritmo de sus acentos, pausas y espacios Recorría los senderos de seda que las hojas caídas de aquellos árboles dibujaban sobre el suelo Hilando versos entre sus dedos, jugando a las escondidas con las ardillas, recogiendo nidos abandonados En el palacio de papel imperaban unas rígidas leyes que la poesía, dubitativa y asustadiza, se sentía incapaz de acatar No es que fuera desobediente por naturaleza, es que la naturaleza de su composición poética La liberaba de ciertas leyes para poder manifestar así el sentimiento estético que sus palabras contenían La poesía, que era tan hermosa, no deseaba estar sola en unas hojas blancas escritas Temía que pudieran hacerle daño al fijar su texto en un papel Que su musicalidad quedara rota en pedazos Que sus versos de ida y vuelta, por los que caminaban las emociones Fueran anegados con el negro espesor de la tinta Cada tarde, asomada a la ventana de la torre más alta de aquel palacio de papel Languidecía balanceándose en su melancolía Sola y aburrida, la poesía despedía al sol, deshojando sus últimos rayos en un infinito juego Me quiere, no me quiere Y la poesía quiere Quiere correr por los senderos del lenguaje Enlazar palabras perdidas Mirarse en el espacio de un silencio Tender sus miedos al sol Y cantarle a la mañana todos sus deseos Un día de primavera Temblorosa y con el sonrojo asomando por las mejillas de sus estrofas Le pidió a un cuento, habitante del bosque del abecedario Que la alojara entre sus páginas durante unos días Hasta que se le pasaran sus miedos Aquel cuento había sido escrito hacía ya algunos años E iba madurando leído de mano en mano De abuelos a padres De padres a hijos Y de estos a los nietos Se iba perfilando su texto Era un cuento de fábulas y leyendas Príncipes y princesas Niños y niñas Aventuras y peripecias Llegados desde todos los rincones del planeta Tierra Era un cuento noble De buen corazón Donde no cabían engaños ni mentiras Su argumento era sencillo Y en el discurrir de su historia No había falsas promesas Ni trampas ocultas Él sabía que las palabras eran poderosas En su interior guardaba sueños Tan solo sueños Los sueños de un joven escritor Y un secreto El profundo amor que sentía por aquella poesía Vergonzosa y tímida Pero increíblemente hermosa Cada día Desde el alba hasta el anochecer El cuento se asomaba al balcón de sus páginas Y contemplaba las formas de aquella poesía Sus fascinantes asonancias Sus suaves consonancias El fluir de su cadencia Lo hacía siempre desde la distancia Y el silencio atenuado de los latidos de su corazón El cuento se pasaba noches enteras en vela pensando en ella Sin poder dormir Suspiraba contando los minutos que faltaban para volver a verla Coleccionando las estrellas que le hacían compañía en su vigilia ¿Será su almohada de seda? ¿Y las sábanas de su cama? ¿Estarán de luna hechas? Oculto tras las ramas de los frondosos árboles de aquel bosque El cuento soñaba leyendo versos Leía soñando besos Nunca había osado hablar con ella Por creer que era demasiado bella Para un cuento sin relevancia como él No descendía de alta cuna Ni personalmente había realizado proeza alguna No tenía parientes ilustres con títulos notables Con gran sorpresa y una emoción intensa El noble cuento aceptó el trato que la poesía le propuso Y la acogió amablemente con las tapas de sus cubiertas abiertas Entre sus párrafos Le hizo un hueco adornado de silencios para no asustarla Sin exclamaciones impertinentes Que la molestaran con sus gestos de admiración Despejó incómodas interrogaciones Que pudieran hacerle sentir vergüenza Se deshizo de las palabras innecesarias Que por inútiles o superfluas Ocupaban un sitio Y por último Borró todas las dudas existentes en él En esos huecos Entre los párrafos de aquel cuento Delicada y elegante La poesía fue depositando levemente Con una tibia caricia Sus versos de madrugada El contacto fue tan agradable Que el cuento se estremeció en toda su extensión A cada una de sus letras llegó el cosquilleo de una canción Con el ritmo incesante Fluido y lleno de frescura de la poesía Las lágrimas de rocío que se desprendieron de los poemas Hicieron florecer en las páginas escritas del cuento Sonidos de infinitas tonalidades Verdes sincopados Junto a adayos anaranjados Azules a contrapunto Que hacían dúo con alegros dorados Pichicatos en turquesa Y algún andante despistado Que sonaba amoratado Y la poesía No dejaba de sonreír Se sentía extrañamente feliz en aquel lugar Sus rimas Encajaban perfectamente allí Acomodada por completo Dentro del noble cuento De su ánimo desaparecieron miedos Preocupaciones o temores Saboreó la sinceridad La ternura y la alegría Que desprendían las hojas de aquella breve narración Adivinó entonces la poesía Que ese era su sitio Aquel que el destino había escrito para ella Desde su origen en el alma del poeta Y fue precisamente entonces En el momento en que la noche extendía Su manto de quietud y silencio Sobre los sueños Bajo la atenta mirada de una luna Con traje de encaje Que sucedió algo extraordinario Las miradas de ambos Se encontraron en el reflejo de sus ojos El uno con el otro Prendidos de plata y oro Y todo quedó suspendido En un paréntesis eterno El cuento Enchido de amor Por aquella poesía Oculta entre sus líneas La estrechó entre sus comas Y le dio un beso Un beso caricia del viento en la boca Un beso gota de lluvia Fuente manantial estanque Un beso palabra perdida Voz y mirada Un beso de espuma y bruma En el mar de los adverbios Un beso verso Callado Alado Un beso nido y abrigo Un beso de papel celofán Un beso con mil mariposas dentro Un beso universo La poesía no rechazó aquel beso Aún sin saberlo En su poético corazón Lo deseaba hacía ya tiempo Ella Que no era narradora de hechos Sino de emociones No podía explicar los motivos semánticos Ni las razones sintácticas de lo ocurrido Sin embargo Sentía desde sus rimas Que nada malo podía esperar De aquel cuento Que la observaba desde la distancia Cada día En el silencio de su corazón Desde las copas de los árboles Mecidas por el viento de la emoción Las hojas del bosque del abecedario Con todas sus letras impresas Minúsculas y mayúsculas Desde la A a la Z Le susurraron a la bella poesía Con sus pequeñas voces de clorofila Una bella canción No temas poesía bella No son arcos ni flechas Las armas que te abrazan Sin estar presa No temas bella poesía Pues no es él Guerrero ni cazador Ni es tal su oficio Que quiere atraparte Y disecarte en el blanco del papel No temas poesía hermosa Que él no es un cuento más Ni se asemeja a los demás Nada debes temer pues Bella y hermosa poesía Que su arte Solo está en amarte Y era verdad lo que aquella canción decía Pues aquel cuento Tan solo deseaba estar con ella Para compartir la vida Y ese era Su único fin posible En un instante La tinta de sus dos caligrafías Se fundió en un rojo vermellón Tan intenso como su pasión Y el beso se vistió de amor Un amor transparente Dulce, cálido Con un toque de bruma y espuma Y una pincelada de papel celofán Un amor de caricias y adverbios en flor De palabras tendidas al sol Un amor de verbos conjugados En el vapor de recuerdos y anhelos Un amor, rumor de galaxias Espiral en el tiempo Un amor de ecos, sonidos y voces Mirando al cielo Un amor con mil mariposas dentro Un amor casi sueños Casi versos Casi todo Desde entonces nadie ha conseguido separarlos ya Podemos encontrarlos juntos Abrazados a la orilla de los sueños Haciendo noche en las estrellas Recogiendo versos sueltos y palabras perdidas Dejando en el aire pedazos de alegría Por si alguien los quiere coleccionar Por los caminos del mundo Deambulan cuento y poesía Juntos en este cantar Que, en la boca de una hermosa mujer Y de un noble hombre Narra el secreto de la leyenda de un beso A veces en prosa A veces en verso El secreto de la leyenda de un beso El secreto de la leyenda de un beso El secreto de la leyenda de un beso El secreto de la leyenda de un beso